El mecanismo, mira que hermosa transformación Bueno, ¿empezás grabando? Ya Chicos, me encuentro acá en la morada del buen Alejandro que este fue el buen señor que me contacta y me dice Rafa, tengo una colección que tal vez te pueda interesar y en Osaka, no solo, sino que también con un gran amigo que está detrás de las cámaras, nuestro querido tío Grimen, Alvarito Matus ¿Cómo está, Alvarito? Bien, bien, acá apoyando el video Maravilloso señor, después va a estar Alvarito en cámara así que nos vamos a ir turnando porque la jornada es extensa esta vez Don Alejandro, primero que todo, muchas gracias por la invitación compadre, gracias por recibirnos aquí a su casa y cuéntenos, ¿cómo puede adelantar un poco qué vamos a ver en esta oportunidad? Claro, primero que todo, bienvenido, ¿cierto? Muy agradecido tenerlo acá, Don Rafa, yo soy seguidor fiel del canal y del canal del Grimen también, ¿cierto? Estoy muy contento de tenerlos acá Hoy día espero mostrarles un poquito de mi colección, ¿cierto? Está, cierto, muy influenciada por los años 80 y 90 vamos a ver un poquito de Master of the Universe un poquito nomás de Tortugas Ninja un poco de Thundercats también y otras por ahí detalles como la Guerra Galaxia y otras cosas que me gustan mucho como Alien, Depredadores, etc. Así que, ¿notes ese detalle del poquito de Tortugas Ninja que vamos a ver, güey? Así que bueno, les cuento un poquito acá, ¿cierto? Esta es la colección de Master of the Universe Origins que salió hace un par de años, ¿cierto? Como yo les contaba, yo nunca fui muy fan de Motu siempre me gustaba la serie, la veía, conocía a los personajes me gustó harto la película, a pesar de que la película no es muy buena pero a mí le tengo mucho cariño y cuando salió hace un par de años dije, ya, este es el momento solo quiero tener a los principales Yo dije, acá, He-Man y Skeledor, Battlecad y Panther van a decorar mi hogar y con eso voy a ser feliz Es que así te enganchan estos güeyones uno empieza con esas puras figuritas y se mete en la pasta base y queremos meter al Alvarito porque Alvarito se mostró bastante entusiasmado con esta güeya y hay algo bien interesante, un punto que tú tocas Alejandro que es que es muy posible que a lo mejor no estés tan pegado con la serie en mi caso tampoco soy fan, fan de la serie pero los juguetes son hermosos, güey y el tema del colobor, el tema del arte que hay detrás por ejemplo, como vemos acá el tema de las gráficas vamos a ver una para mostrarles a mí me gusta mucho el tema de los dibujos entonces cuando yo veo como que todo viene dibujado que incluye un mini cómic dentro, que está todo hecho a mano Axel Jiménez es el ilustrador, cierto, que es muy conocido por su gran trabajo detrás de Master of the Universe no, dije, no puedo dejar pasar esta colección y cuando por ejemplo vi a Orko que estaba muy parecido como lo vi en la serie y dije, no, en verdad ya Orko después dije, no, igual, como tú decís, Manatrans y Tila y como no hay un par de villanos más y ya que tengo tantos chuchas, te completemos la hueva y en este momento estoy tratando de como decimos con unos amigos, estar al día pero puede estar harto pero todavía la colección está bastante fácil de conseguir es una colección que llegó al retail entonces no es difícil de conseguir y como ustedes ven los colores son muy vibrantes tiene toda esa magia ochentera del color fuerte, cierto oiga compa, lo que no es tan sencillo de conseguir sí, es la colección que está en el nivel de abajo porque ahí estamos viendo los Thundercats exacto, estas figuras, estos personajes a mí sí me marcaron yo sí tuve de estas cuando chico tuve poquito porque cuando uno era era niño en esos años no tenía acceso a tenerlo todo, cierto por supuesto yo tuve de reptilio, me acuerdo que me lo regalaron no sé si para un cumpleaños o una navidad y tuve de chitaras fueron mis únicos dos Thundercats que tuve y me acuerdo que en ese tiempo eran más económicos que las tortugas ninja costaban 3.490 mira, en esos años pero eso era mucha plata para las familias de ese tiempo entonces yo solo tuve dos y después cuando ya de adulto nos pasó lo que nos pasa todo, cierto que quiero tener lo que no tuve cuando chico, cierto y cuando uno tiene ya un poquito más de posibilidades decidí a tratar de completarlo sin embargo, actualmente porque mi colección de Thundercats no es muy grande como está acá están los principales me ha costado mucho, cierto me ha costado mucho conseguirla porque actualmente están muy escasos de conseguir completos y son bastante caros de conseguir actualmente y aquí también estoy viendo Alvarito si me acompaña un poquito para acá que este yo con toda certeza sé que sería como el santo grial de la colección de Thundercats que es un tanque felino pero completamente íntegro porque por lo general cuando se encuentra esta pieza siempre le falta alguna parte ¿cómo te hace que esta pieza Alejandro? este sí, vamos a abrirlo acá para que vean que está ¡Increíble! ¡Qué genial esta huevada! Esto cuesta hacerlo pero se puede a ver, vamos a ver si... ¡El mecanismo! ¡Mira que hermosa transformación huevón! ¡Claro! ¡El mecanismo está íntegro! y como yo le contaba a Rafa recién, cierto el tanque siempre me gustó de chico veía el comercial de Autograus y... y esperé, esperé hartos años por conseguirlo porque como tú bien dices encontrarlo con las orugas, con las... con las puertas, cierto con las garritas y en perfecto estado costaba mucho entonces yo dije ya, no cuando yo llegue el momento lo voy a comprar voy a invertir un poquito ahí fue echando moneda por moneda en la alcancía para cuando llegara el momento y hace poco lo pude conseguir y estaba bastante bueno así que no, fue realmente emoción y poner ahí a los tandakas dentro cierto, ahí se puede poner por ejemplo a Tigro a ver que lo maneja entonces es otra cosa extraordinario es otra cosa si bien no está a escala porque como ustedes saben hacer la figura los vehículos sobre todo a escala en esos años era muy difícil eh... parte del encanto que tienes que no está a escala por lo menos para mí, cierto porque el juguete en sí es diferente a la interpretación y a como lo vemos en la serie pero... es increíble o sea, para mí es como mi juguita de tandakas oiga compa y esto que está acá abajo realmente me dejó muy muy loco porque rara vez pocas veces he visto figuras de esta franquicia que son los Wildcats exacto porque uno habla un poquito de esta serie magnífica bueno, esta era una serie que yo veía cuando chico o adolescente en TVN la daban los domingos me acuerdo y son personajes que me gustan mucho por dos cosas uno, porque es la misma empresa que diseñaron las Torturas Ninjas son hechos por Playmates Toys que es una empresa característica en el tema del uso del color vibrante de la figura, cierto con accesorios unicolor el uso de las figuras cromadas como se ven ahí de la computadora este personaje que es muy bien hecho muy brillante, cierto entonces a mi me llamaba la atención la serie y las figuras las conocí como te digo coleccionando Torturas Ninjas vi que Playmates había hecho esta serie esta serie de figuras y dije oh igual tan buena y tuve la oportunidad de comprar la colección completa si como de comprar una colección con ya como con 10 personajes o sea esta colección está completa no, no, no está completa pero creo que me faltan un par de figuras variantes ustedes saben que las figuras van variando que las repintan, cierto por ejemplo de Spartan que es uno de los principales tiene su versión ahí como negra entonces al final faltan variantes de ese estilo pero todos los personajes que salieron están están genial es una colección pequeña cortita fácil de conseguir actualmente no es nada cara esta colección es muy accesible porque como ustedes saben no son muy conocidos exacto pero el detalle de la figura es bastante notable como digo vienen con su base y son dibujadas por Jim Lee que es un artista de comic que a mi me gusta mucho también también es dibujante de Tortuga Niña entonces por ahí me entró como el gusto por esta colección y decidí activar oigan chiquillos este es el inicio del recorrido por la colección de Alejandro así que amigo Alvarito que le parece si ahora hacemos un relevo de funciones y usted introduce la segunda parte ok vale me parece bien hola que tal amigos acá estoy usurpando el canal de Rafa estamos revisando la colección del gran amigo Alejandro con él nos conocemos hace muchos años y la verdad es que cuando conocí al Rafa también le dije oye sabes que yo tengo un amigo que la verdad tiene una colección increíble que bueno después vamos a conversar un poquito de la parte de la colección de Star Wars que está por allí escondiga oculta y que tal vez podamos revisar después pero por ahora lo que me llama la atención es que Alejandro se ha enfocado mucho en lo que es las Tortugas Ninja principalmente y bueno también tiene algunas por ejemplo relacionadas con He-Man que están muy bonitas que ya me están metiendo en la pasta los chiquillos sí me están convenciendo de que me compre pero esta en particular Alejandro me llamó mucho la atención porque yo fui testigo de cuando comenzaste parte de la colección de los Tortugas Ninja y acuérdate como como parte un poco toda esta inquietud porque tú tenías una colección grande de Star Wars sí 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 o sea yo siempre fui coleccionista de Tortugas Ninja de niño de niño tuve como unas 12 figuras tuve la suerte de tener una colección pequeñita de niño y cuando estuve en mi adolescencia decidí vender mi colección de Tortugas Ninja fue una de las peores cosas que hice en la vida pero gracias a esa mala decisión después decidí recuperar la colección me acuerdo que vendí mi colección para comprar figuras de Star Wars y fue un tiempo adolescente como de 18 o 20 años que decidí comprar figuras de Star Wars pero después de un tiempo con este boom del tema de los retros y principalmente cuando salió una película de Tortugas Ninja que se llama Tortugas Forever ahí podemos poner una imagen para que la recuerden esa película que trajo de vuelta las tortugas antiguas me dijo igual como que me volvió cierto este gusto por las Tortugas Ninja y dije ya voy a tener a las 4 a las principales las voy a recuperar pasó lo mismo que con He-Man y Esquenetor me quieren ir para el mismo camino y recuperé las 4 originales antiguas y de ahí hice una por otra en ese tiempo estaban los juguetes reciclados era conocido Anatoly tú estuviste Anatoly tú me regalaste algo me acuerdo entonces ahí fue empecé a recuperar de a poco hasta que un día dije no ya voy a recuperar toda la colección y si la puedo completar ideal pero eso me tomó muchos años y debo decir que lo que vamos a ver después la colección de Tortugas me dará tomar unos 6 o 7 años juntarla oye Alejandro pero como porque tú te metís en todo evidentemente todo esto es meterse en un mundo completamente distinto porque yo soy fanático de las Tortugas Ninja y me acordaba de algunos enemigos pero de repente veo tu colección y veo unas cuestiones que jamás me hubiese imaginado con el Rafa quedábamos sorprendido porque eran cosas que nunca habíamos visto que no nos imaginábamos que existían o sea para que se hagan una idea chiquillos que están viendo esto podríamos decir que es como la entrada a la verdadera colección que está exhibida en otra habitación o sea sí sí las Tortugas es algo muy grande una línea de juguete que duró muchísimos años muy inédito actualmente duraron 11 años duró la colección desde el año 88 hasta el año cierto 99 que salieron las últimas figuras entonces imagínate 11 años de una línea que viva tanto es casi más exitosa que la misma Motu original del año 80 que duró como 8 años entonces fue una línea un fenómeno las Tortugas fueron un fenómeno un día cierto que traspasó generaciones traspasó países y había de todo en esos años entonces por ahí como de recordar eso y que haya vuelto porque hace pocos años volvió lo encontré súper atractivo y dije no yo te voy a volver a mi origen y esa era mi primera pasión oye yo que soy fanático de los cómics les quería mostrar esta colección justamente estas son las figuras con inspiración de los cómics de los primeros cómics de Mirage de los creadores originales donde como ustedes ven eran mucho más violentas eran tortugas mucho más brutales sanguinarias y no eran las que vemos acá que son las tortugas como que vimos en la serie de los noventa que eran como claro eran todas como divertidas y todas cierto más bromistas comían pizza las tortugas de los cómics jamás comieron pizza y se caracterizaban insisto por ser más violentas y más brutales y por tener esta estética cierto con los ojos blancos como cómics mucho más más antiguos incluso es una anatomía más similar a una tortuga exacto con las piernas más grandes con el cuello más largo cierto con más venas marcadas pero de todas formas como tú dices las que son más cartoon cierto también tiene su onda yo creo que con los años hemos podido cierto agarrarle mucho cariño a esta versión yo creo que sin esto las tortugas no serían lo que son hoy día exacto porque esta serie aportó la inicial el tema del color cierto elementos que originalmente no estaban en los cómics cierto entonces lo que es las tortugas son hoy día es una mezcla súper buena entre el cómics y el cartoon original que se llamó oye esto también me llamó la atención que era un personaje que no ubicaba si claro para mí los mutantes de las tortugas está hermosa esa figura siempre son destacados el tema del diseño como de toxic crusaders o del vengador toxico exacto tiene todo un tema de detalle o sea esto a mí me mata por ejemplo los colores vibrantes me gustan mucho y los detallitos chicos como la basura del osito ahí la cascara de plata y este monito que se saca y todo entonces lo encuentro muy entrete a mí el tema de los mutantes siempre me ha gustado dibujar mutantes siempre me ha apasionado con el estilo mira acabo de encontrar el objeto más valioso de la colección del alejandro monstruos humanos yo me lo voy a robar no me sorprende raf no sé por qué no me sorprende bueno chicos aquí ya estamos en el área principal de la colección de alejandro una cantidad impresionante de figuras de las tortugas ninja que en realidad Alejandro veo tanto material que no sé por dónde empezar tú dime yo creo que hay que partir por acá estas son las tortugas originales del año 1988 y esto es lo que da el inicio de la colección esto es lo que llegó a Chile esto es lo que llegó a Autoprowse en su época y principalmente lo que a mí me marcó yo tuve esta fue mi primera tortuga que tuve cuando es chico Leonardo me la regalaron como regalo de colegio de fin de año de cuarto básico y esto fue lo que me marcó o sea cuando yo vi esto cuando es chico que impresionado o sea los detalles me llamó mucho la atención que no se parecían en nada a la serie pero me encantó tanto el estilo porque el estilo que tiene una mezcla entre la serie y los cómics es un estilo que nunca lo vimos jamás vimos a Splinter que se anunciara así jamás vimos que Rafael se veía así sino que se veían como parecidos pero en la vera una cosa rara las tortugas con ojos blancos era además extraño y eso es lo que da origen cierto y después del año 88 esto se produce un fenómeno y después explota verdad todos los años empieza a salir una colección nueva y allí vemos un montón de mutantes también algo que yo podría decir que es muy característico de esta colección es que son figuras con colores muy vibrantes vemos como las luces de neón vemos estos colores como radioactivos que les digo yo llenos de mutagen y que son accesorios sencillos de unicolor verdad sin mucho detalle pero eso le da una magia muy especial por ejemplo en la figura de Casey Jones el bate es verde por ejemplo el bolso es verde todo es verde pero tiene su estética eso le da como una identidad que no lo tiene otra línea por ejemplo y bueno los villanos también acá infaltables cierto que son como los clásicos esta figura también la tuve yo cuando chico la vio también me encantaba vivo y rocoso son los villanos por excelencia también tienen un look muy diferente a lo que vimos en la serie porque los artistas de Playmates que es la empresa creadora de juguete le daba su propia identidad no sé si no tenían los derechos de la serie nunca he podido saber bien por qué tomaron decisiones por ejemplo este destructor que nunca lo vimos en la serie así acá mira acá te voy a mostrar como debería verse en la serie así se debería ver en la serie y así es como salió la figura de la época o sea esa es una libertad creativa que se toma la gente de Playmates yo pienso que es una especie de mezcla creativa como tú decís tú pero también tiene influencias del cómic original destructor tenía esta especie de look en el cómic original pero tampoco se vea exactamente como se ve así entonces es bien extraño lo que ocurre un fenómeno bien particular que actualmente creo que no ocurriría cierto que entre más se parezca la película o la serie eso es más valorable por las colecciones y bueno después como ustedes ven ahí los placeres que son los más característicos como el Tecnódromo este Tecnódromo es hermoso compa sí creo que eso también me marcó cuando chico yo nunca lo conocí nunca lo vi yo creo que lo vi detrás como de una caja una vez y no podía creer que existía oye pero podríamos decir que el Tecnódromo sería como el equivalente al tanque felino en la rareza de la pieza sí sí absolutamente el Tecnódromo es un ícono y es actualmente uno de los santos criales de la colección también con la alcantarilla que es como el equivalente al Tecnódromo o sea estaba el Tecnódromo que era el playset de los villanos y la alcantarilla que era el playset de los vuelos Uy acá la tienes y ambos se conectaban no los puedo conectar por un tema de espacio pero se pueden conectar como con este este tubo verde que tiene el sistema claro claro este yo lo vi en Otto Krauss me acuerdo cuando chico y rayé y la alcantarilla era bonito porque era como la guarida de las tortugas oh que genial y todos estos juguetes así como de la época como el zapato mágico de Ansaldo no sé si lo conoces sí a mí me marcaban como esa aventura de jugar adentro de abrir puertas de que movía ahí una palenquita y pasaba algo me alucinaba entonces creo que por eso me llamaba mucho la atención ahora yo debo aclarar que nada de esto yo lo tuve cuando chico yo tuve como les digo unas 12 figuras aprox pero no tenía idea de que existía la alcantarilla ni que existía el Tecnódromo ¿no es cierto? que existía el taladro el vehículo de Shred que vemos acá aquí ya estamos hablando como de la tercera cuarta wave más o menos sí la primera wave como les dijo la del 88 la segunda algunos villanos que están ahí y después en 1990 esto es full noventero lo que vemos con más color es muy noventero por ejemplo el mismo personaje que vimos en la entrada este es su equivalente vintage ¿se acuerdan? no sé si vi sí vimos a Mukman este es un personaje característico y también tiene su monito pero como ustedes pueden ver ahí solo unicolor pero este personaje me marcó también o sea nunca había visto algo así cuando es chico claro los villanos son donde está toda la variación de la colección donde está la diversidad digamos exacto o sea los villanos tú encontrabas bueno ese es otro punto las tortugas en la línea es muy famosa por vender otros personajes no solo tortugas entonces creo que tiene eso es una fortaleza los villanos son igual de potentes en las ventas ¿no es cierto? pasa mucho que en las líneas que se venden los principales no hay los villanos están como apoyando pero en este caso los villanos son muy potentes ¿cierto? y se vendían de hecho hay como un web que no vienen y vienen puros personajes secundarios y les fue igual de bien digo ¿y todos estos personajes secundarios tienen su aparición alguna vez en la serie animada o...? no, no, no no está perfecto muchos de estos solo fueron creaciones de artistas de Mirage Studios y algunos aparecieron en videojuegos ¿cierto? algunos aparecieron en los cómics también pero muchos jamás aparecieron por ejemplo ustedes bueno los que son más seguidores de las tortugas saben que esta figura es muy rara es uno de los santos criales y este personaje nunca aparece ni en un juego ni en un cómics ni en nada digamos solo aparecen las figuras y por eso es tan raro de encontrar porque se hicieron muy poquito y yo sé que ese gatito también es una de las rarezas de la colección ¿por qué no nos hablas un poquito de qué va este gato? si pues este es el santo crial que le llaman de la colección de las tortugas y se llama Scratch es el gato que escapa de la prisión y es una de las últimas figuras en salir de hecho pertenece al wave del año 93 donde ya como yo le digo existe el ocaso de la colección de las tortugas donde ya el interés empieza a bajar y ya no es un fenómeno como antes entonces salieron muy poquitas unidades de este personaje y mucha gente no le gustaba imagínate cuando tu chico cuando eres chico te regalaban ese mono y tu decís ¿dónde es? que ningún niño hacía la conexión con las tortugas entonces nadie lo quería en ese tiempo entonces se hicieron muy poquito y actualmente la gente que es completista justamente solo quiere tenerlo para poder completar la colección y es la figura más rara y bueno acá vemos otro que es una réplica que yo lo hice trabajé en ese proyecto con los amigos de Ninja House que ahí les mando un saludo que son unos creadores de juguetes de Perú y ellos diseñaron esta réplica que justamente responde a la necesidad de poder conseguirlo a un precio más económico porque actualmente esta figura es muy cara más con los accesorios entonces ellos hicieron esta réplica y yo colaboré digamos con el diseño del arte del blister del empaque y me mandaron de regalo esa figurita ahí que la tengo ahí al lado del original oye Alejandro algo que me llama mucho la atención de esta colección es la cantidad de versiones de tortugas porque por ejemplo aquí estoy viendo como tortugas medias glamera medias punk sí las rock and roll tortugas samurai tortugas vaqueras ¿por qué? ¿de dónde sale tan? que todo de tortugas exacto eso fue un fenómeno que ocurrió y yo creo que responde justamente a que había que tener cierto tortugas en venta ajá como una colección secundaria entonces ya salía el wave original ¿cierto? y de villanos y a la vez existían variaciones entonces vemos tortugas roqueras como estamos jugando acá Leonardo Roquero que está muy bueno está muy bueno cada uno tiene inspiración en un rock un tipo de rock por ejemplo usted tiene como elementos de gis ¿cierto? este es un rock más como clásico rock and roll clásico y bueno Donatello es punk y Miguel Ángel es como rapero es un rapero sí de party dudes claro siempre Miguel Ángel es el que está disfrutando el que está comiendo pizza y es el alivio cómico del grupo entonces habían versiones de tortugas ninja de todo ¿cierto? vemos de lo que estaba de moda en esa época tenía una versión de tortugas ninja como vemos acá ¿cierto? las versiones de caballeros del zodiaco esto aquí quiero hacer un un paréntesis claro tortugas de caballeros del zodiaco tortugas con armadura de estilo caballero del zodiaco y se podía formar también igual que los caballeros del zodiaco un animal o sea en el fondo esto era por el éxito que estaba teniendo Saint Seiya y querían colgarse de eso exacto o sea ellos vendían también habían caballeros del zodiaco tortugas y acá hay versiones anime también ¿cierto? que vemos acá arriba las versiones animadas que fueron la versión con el estilo de anime que eran los super tortugas que se llaman están las cuatro principales ahí acá hay unas tortugas como tipo transformer miniaturas también que estaba de moda Mighty Max me acuerdo en esos años también así que hacían versiones de tortugas de tortugas como estilo de esa línea de juguetes también tenía ahí por ejemplo las tortugas clasiaticas que son como las samurais como tú bien dijiste que bueno de todo espaciales de troll de troll también estas son las del Apollo 11 que también son las conocidas como las astronautas perfecto incluso hay tortugas dinosaurios si las dinosaurios las tengo guardadas pero por ahí andan por ahí andan esa me refería a esas que tiene ah las tortugas dinosaurios estas si estas son las que Dino Tortugas cuando fue la dinomanía en el año 93 por el estreno de la película Jurassic Park que fue otro fenómeno de los 90 y bueno había tortugas dinosaurios incluso hay dinosaurios como que son cierto conducidos por las tortugas acá les voy a mostrar las tortugas las tortugas troll claro si otro fenómeno también de la época y imposible no tenerlo en tortugas por ahí tengo unas tortugas troll por el sellado que este es otro punto muy importante para mi que son como mantener esto como salió en la época cierto tener una figura selladita de la época para mi es como que me transporta a esa época una época difícil para nosotros porque cuando íbamos a la tienda sufríamos un poquito porque no podíamos conseguirlo todo y yo me acuerdo cuando mucho cierto de tener la imagen de ver el globo el zeppelin de las tortugas en una tienda y por ahí está pero por espacio no lo puedo tener ah perfecto pero está ahí oye y también hay una parte importante de estas figuras que es cuando sale la película live action si entonces eso también tira una gran cantidad de figuras por lo que estoy viendo acá si veo que tienes muchos soldados del clan del pie si bueno el tema de la película fue un tema aparte porque la primera película como ustedes saben fue oscurisima y violenta más parecía a lo que fue el cómic por lo tanto las figuras que tengo acá que salieron son de la segunda película inspiradas por la segunda película porque cuando playmates vio cierto el éxito de la primera película he decidido ya para la segunda vamos a sacar figuras y también para la tercera que son las sombras pero estas son de la segunda exactamente pero funcionan perfectamente como las de la primera película y tienen la característica que son figuras de goma como para poder hacer como este tema de la piel como de reptil entonces son de goma ahí la puedes tomar mira fíjate que son como de goma oh que bacán faltó solamente una figura de Vanilla ay si para cantar Go Ninja Go bueno esa figura la han hecho Custon por ahí yo creo que tengo Custon en serio la han hecho Custon de Vanilla y de hecho esta figura es Custon el destructor de la película jamás salió y esta figura me dio con un amigo así que la armamos ese sería como el Super Shredder no no este es como la versión Shredder de la película Super Shredder por ahí ando también creo que está allá pero me gusta el splinter bueno está muy bonito y tiene como terciopelo como terciopelo la versión furry es como la típica versión como peluita de la época y la versión ahí como normal sin pelu y la de la película 3 que son las samurais que no es una muy buena película pero las figuras si son bastante atractivas y bastante detalladas percibe y eso también era algo que representaba a Playman se me acuerdo mucho del tema de la armadura brillante y le dio una armadura diferente a cada tortuga algo que en la película no ocurre porque todos usan la misma armadura esto es como para ver que hay una existencia de una tortuga Star Trek otra Bones Rafael Bones Oye Alejandro me fijo que también tienes varias que están selladas para los coleccionistas es como súper importante tenerla de repente en nuestro blister por el tema del cuidado evidentemente exacto ¿te ha costado mucho encontrar estas figuras en este estado? Sí, me ha costado bastante actualmente están muy cotizadas muy difíciles de encontrar porque estas figuras como ustedes saben tienen más de 30 años estas figuras del año 1990 por ejemplo entonces encontrarla sellada siempre va a ser un va a tener muchas dificultades ¿cierto? y esta cajita protector ayuda a mantener el arte porque tú te fijas se empiezan a dañar un poquito con los años pero para mí representa lo que te dije hace un ratito ¿cierto? cuando uno iba a una tienda y veía todo esto expuesto en la vitrina y uno no lo podía tener entonces como que mantenerla así me llena como de nostalgia Oye, pero amigos además yo les había contado que Alejandro es un amigo que yo lo conozco hace muchos años desde la universidad y resulta que Alejandro también es un excelente dibujante de hecho nosotros dibujábamos juntos hicimos un par de proyectos incluso y resulta que Alejandro tiene una fijación en el tema de las torturas niñas también de Star Wars y todo eso y resulta que tú llegaste a trabajar en proyectos relacionados justamente con las figuras de las torturas niñas sí sí tuve la oportunidad como dice Álvaro de dibujar algunos empaques algunos packaging que se llama ¿cierto? de las torturas niñas para proyectos de empresas de juguetes de Estados Unidos y pudimos reproducir entre otras cosas esta figurita que está acá y como ustedes los más expertos capaz que la ubiquen que es el Miguel Ángel Caballero que jamás salió que fue un prototipo y tuve la oportunidad entonces de ayudar con el diseño y hacer principalmente la caja y un cabeza Oye Alejandro y esto entonces es parte de tu trabajo haciendo la parte de los blister la parte posterior de los juguetes de las líneas que están saliendo ahora en Estados Unidos exacto o sea hemos hecho como te decía esta figura que es el blister de ese Miguel Ángel Caballero que es una figura que nunca salió que sí estuvo fue parte de los prototipos apareció muchos catálogos pero nunca salió a la venta entonces esta empresa como te digo trató de reconstruir eso y me pidió hacerles la cajita tú haces el diseño las ilustraciones todo todo claro entonces y a la vez comencé a hacer cierto las cajas de personajes que jamás tuvieron su blister digamos propio porque después salieron en un blister genérico que no tenía tanto detalle que no tenía como la historia cierto entonces aproveché de hacerlos todos hice todos los que no tuvieron su blister los dibujé parte por parte cierto pudiendo reconstruir un poquito como se hubiesen visto esto es como se hubiesen visto ah perfecto pero esto estos diseños se lanzaron para el retail no 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 estos se lanzan por un por una plataforma online cierto y se piden por pre-order y si por ejemplo si se llena el pre-order de 100 figuras se producen las 100 figuras pero es una producción pequeña no salieron al retail porque cuesta mucho producirlo actualmente esto cierto y claro es un trabajo cierto de impresión 3D de recreación de 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 todo tipo artista es un trabajo colaborativo como siempre pero Alejandro genial que tú seas fanático de un trabajo y finalmente termines haciendo parte del trabajo si no sé me parece como súper genial es como el sueño de todo coleccionista o sea ser parte aportar de lo que te apasiona esto es más que un granito de arena exacto para mí ha sido muy entretenido poder producir esto y emocionante también yo creo que a todos los que nos gusta esto y logramos aportar un poquito trabajar o vivir un poquito como lo haces tú cierto de lo que te gusta es súper reconfortante y me gusta y me apasiona el dibujo yo dibujo todo el día así que estoy haciendo estos proyectos y otros también estoy dibujando oye Alejandro oye Alejandro tú tienes tus redes sociales donde también te propusas tu trabajo como ilustrador si pues ahí me pueden seguir en instagram ahí voy a poner ahí un detallito del instagram para que me puedan seguir en cierto en las redes sociales porque ahí puedo compartir parte de mi trabajo es arroba a la Jedi Knight ahí como dije más tarde el link así que muchas gracias para que me apoyen ahí consiguiéndome con su like oye Alejandro y podemos ver cómo es el proceso de tu trabajo artístico tienes algunos bocetos que puedas compartir con nosotros sí ya entonces acá les puedo mostrar un poco del proceso de producción de los dibujos como ustedes ven comienza con un dibujo lineal donde yo aplico cierto mucho esturado mucha tinta y esto después se escanea hay algunos bocetos que no han terminado cierto que no han resultado como parte del producto final pero acá podemos ver todo el proceso y por ejemplo este no tiene el efecto especial de la espada de hacer estar una tortuga de Star Wars porque eso se hace después en postproducción ahí vemos un poquito más cierto de todos los dibujos los mutantes que me encanta dibujar mutantes un poquito de Alien y Depredador algunos personajes de la línea que hicimos de Star Wars y Tortugas Niñas que también la trajimos de vuelta y que estuvo a punto de salir pero no salió y le creamos algunos vehículos también algunas versiones de Crank como el caminante a TST entonces ahí Chewbacca Miguel Ángel como Chewbacca Splinter como Yoda todo esto se pensó en los años 90 y nunca salieron entonces como te digo acá estamos tratando de revivir eso y yo me encargo como de dibujar los empaques y proponer algunos personajes nuevos por ejemplo este Slash es como de Dark Maul entonces eso tampoco fue parte de la línea vintage entonces ahí tratamos de además agregar algunos personajes que no se vieron y bueno como ves tú ahí todos los elementos se dibujan por separado para que después se pueda hacer una composición final entonces todo esto pasa ¿cierto? a formar parte de esto ¿cierto? que es el producto final donde por ejemplo este blister puede tener unos 10 dibujos individuales de esos que vimos anteriormente y bueno y la figurita va ahí arriba ¿cierto? y se le pone la burbuja que eso se hace en un proceso de calor ¿cierto? de trabajo de plástico y se hace el producto final como te digo funciona por pre-order ¿cierto? y nos ha ido bastante bien con el tema de la producción bueno y este otro trabajo ¿cierto? que está hecho a lápiz ¿cierto? a lápiz como de para poder ¿cierto? tener ese estilo de dibujo a mano que también me gusta harto ¿cierto? yo todavía no he podido encontrar ¿cierto? el traspaso digital que que representa más bien el estilo que me gusta todavía pero quiero dibujar a mano y pintar solamente digital pero eso sería como la muestra con el ángel que es el último que me gusta harto que es como el bolso del tecnólogo que es el original está un poquito deteriorado pero ya está todo digitalizado ¿no? pero este también era para un blister esto es para un poster que se lo puedo mostrar ah, genial impreso en la pieza niña y ahí se ve el poster final ya con los efectos digitales con la postproducción con el color con la aplicación de algunos efectos especiales y como te dije el color es digital pero ¿cierto? el trabajo de línea y delineado es todo a mano algo muy característico en el tema de los detalles ¿cierto? que tenés que mirar casi como con una lupa viendo oye mire lo que pasa ahí hay destructor ¿cierto? está como persiguiendo a Donatella claro, hay una historia en cada sector de la ilustración sí, esto está saltando no sé qué ahí el pato le tira el huevo ¿cachai no? tiene todo un tema de... muy característico de las tortugas niñas que siempre me llamó mucho la atención y lo traté de replicar un poquito en el arte de las tortugas de las tortugas de las tortugas bueno queridos amigos ese fue un breve un breve recorrido porque ponerle más atención a cada uno de los ítems que tiene esta tremenda colección sería para un video de horas y horas así que amigo Alejandro muchas gracias por la invitación compa estoy súper contento porque de verdad son pocas las veces en la vida que uno ve tanto material de una franquicia juntos así que muy agradecido compadre de la invitación ya yo muy feliz de aportar cierto de dar a conocer y de fundir porque creo que que a todos nos apasiona este tema de las cosas de las cosas como de colección de películas de cine así que muy feliz de participar y muchas gracias por la visita Álvaro nos deja invitados una próxima ocasión si yo creo que hay material de sobra cierto para poder hacer algo de ahí de videojuegos por supuesto porque hay más material para hacer videos de otro tipo de colecciones y les invito a seguir las redes sociales de este buen señor que les dejo en la descripción están apareciendo en pantalla y por supuesto también a seguir las redes de mi gran compa Álvaro Matus que por cierto tenemos un podcast cabro si no lo han escuchado también les dejo el link en la descripción Álvarito usted hizo todo esto posible así que yo usted dígame que es lo que le debo y yo con gusto se lo pago en privado en privado vamos a conversar pero te digo que va a ser costoso no, feliz de estar acá acá en tu canal Rafa porque hemos creado una amistad super rita y puta quería que compartiera también esto porque yo a Alejandro lo que decía lo que nos conoce hace mucho tiempo sé que es un coleccionista que es un apasionado de su trabajo y que es rico poder compartir nuestras pasiones con la gente de tu comunidad exacto y el chat que siempre apoya exactamente así que gente muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima colección chao chao est Philip no no sino pero ni bien sí y Gracias por ver el video.